Con el pago puntual de nuestros impuestos, se construyen nuevas obras que mejoran la calidad de vida de todos los catamayenses y contribuye al desarrollo del cantón. Aproveche los descuentos especiales que ofrece el GAT Municipal de Catamayo en los primeros meses del año por el pago de impuestos prediales. Si usted paga sus impuestos entre el 1 y el 15 de enero, automáticamente tendrá un descuento del 10%. Del 16 al 31 de enero, usted tendrá un descuento del 9%. Venga ahora mismo a las oficinas de su municipio y aproveche estos descuentos, pagando tiempo sus impuestos prediales. Para poder exigir, primero tenemos que cumplir. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo. Trabajando juntos.